En mi burrito tengo hierba, voy camino a vender En mi burrito tengo hierba, voy camino a vender Si me ves, si me ves, traigo mota y papel Si me ves, si me ves, traigo mota y papel Tengo los ojos rojos como la barriga de Santa Claus Tengo la nariz blanca como toda la barba de Santa Claus Tengo una glow, ey, calleta que mi abuelo horneó Que cuando lo comete por na' volar como si tú fueras el corto Santa Claus Soy el mismo loco de todas las canciones con los mismos flones Que hablas siempre de puta, hablas de matones, chúbeme la puta Y yo con lo que me salgas de los cojones Soy el virus, busquen inyecciones, tú no tienes conexiones Yo no te menciono, no te emociones Tengo a los míos entre las prisiones Con unas misiones, no importa la crítica, estos maricones Hay gente real que escucha mis canciones No voy a dejar de rapear hasta que mis dos hijos tengan sumaciones Se quemó mi burrito, me fumé el arbolito Se quemó mi burrito, me fumé el arbolito Se quemó mi burrito, me fumé el arbolito Con lírica violeta te ejecuto, ey, tengo lo que quiero porque quiero el dinero Viene solo como vienen todos los cueros Después que me las chingo no las quiero Será porque yo solo quiero banco pasajero Me dicen el vaquero Mi bicho te calienta como verano de enero A Santa le quitamos el trineo Por eso estamos volando y desde arriba no los veo En mi burrito tengo hierba, voy camino a vender En mi burrito tengo hierba, voy camino a vender Si me ves, si me ves, traigo mota y papel Si me ves, si me ves, traigo mota y papel